Música Bueno y continuamos acá en Vladimir Laguna con el profesor Trino Márquez quien además de docente de la Universidad Central de Venezuela en el área de posgrado es, en el área de doctorado también, es director académico de CEDICE CEDICE, sí señor, y que CEDICE en CEDICE Se dicen muchas cosas, es una actividad, es una ONG, es una institución muy activa es muy pequeña, pero muy activa, la verdad es que todos estos problemas que nosotros estamos discutiendo aquí y muchos más que tienen que ver con el desenvolvimiento de la economía la recuperación del crecimiento sostenible y permanente todos estos temas se tratan y tenemos una política muy interesante que es un proceso de acercamiento continuo con la Asamblea Nacional y con otros factores de la sociedad venezolana que están diagnosticando y que están proponiéndole soluciones al país para que los problemas se resuelvan Ni una llamada telefónica al gobierno, no hay vasos comunicantes No, pues lamentablemente no hay contacto con el gobierno y no es porque no lo busquemos, porque por ejemplo hay una economista muy activa además de Rocío Guijarro que es la gerente general, hay una economista muy activa que es Alicia Sepúlveda que permanentemente está invitando a los diputados del gobierno también para escucharles sus opiniones, porque en este esfuerzo colectivo por diagnosticar al país y por proponer soluciones, la voz del gobierno es fundamental pero por supuesto y no se puede excluir, lo que pasa es que a los amigos del gobierno les cuesta ir a un foro como el de se dice, a pesar de que se reúnen allí voces que no son homogéneas no son monocordes, sino que allí se expresan opiniones lo único que se le exige a la gente es que las opiniones estén sustentadas sobre algunos datos objetivos, algunos datos empíricos que sean fáciles de registrar Entonces, hay ejemplos de ciudades, por ejemplo, que han, valga la redundancia que han podido reconectarse con la senda, no solamente del crecimiento económico sino de la recuperación de su estructura social Medellín, por ejemplo, por citar Medellín pero podemos hablar de otras ciudades que han vivido experiencias similares En el caso de Venezuela, ¿hay algún proyecto, algún plan, alguna hoja de ruta, por ejemplo en el ámbito social que le diga al país, mira, por aquí podemos irnos estas son las alternativas, estos son los caminos, estas son las soluciones? Sí, mira, yo creo que en Venezuela si se hace justicia vamos a encontrar que hay muchos proyectos hay gente en la Universidad Central de Venezuela que está trabajando en CEDICE, en la Universidad Católica en la Universidad del Zulia, en la Universidad de Oriente hay proyectos regionales los partidos políticos han hecho consultas muy exhaustivas para examinar el país y proponer soluciones así que por el lado de los diagnósticos y de las proposiciones hay ¿qué diría con relación a la recuperación de eso que estamos llamando ciudadanía? que es empoderamiento, que es capacidad de control que es poner límites al poder para que el poder no pueda hacer lo que se le antoja bueno, ahí hay un conjunto de proposiciones una de ellas es precisamente rescatar la descentralización como proyecto y como forma de distribuir democráticamente el poder bueno, tú tuviste un rol preponderante en la COPRA, en la Comisión para la Reforma del Estado sí, yo tuve el honor de pertenecer a esa generación que propuso la elección directa de gobernadores y alcaldes y descentralizar el país de manera ordenada pero quizás necesitemos una COPRA social ahora necesitamos una COPRA también social nosotros en ese momento la COPRA incluía el componente social en el cual participaron algunas sociólogas muy destacadas y economistas por ejemplo participó Isabel Pereira en ese proyecto y allí estuvo economistas tan talentosos como Ricardo Hausmann por ejemplo, Emeterio Gómez, Herbert Torres participó con nosotros y se les consultó a los economistas más talentosos del país en materia de esto que tú señalabas, ¿por dónde comenzar un proyecto de recuperación del país? yo te decía antes de la pausa que habría que primero comenzar porque el gobierno entienda que estamos en una situación de emergencia que hay una situación de incremento sostenido de la pobreza en este momento es el único país Venezuela de América Latina donde la pobreza está creciendo y está creciendo por una razón muy sencilla Vladimir, porque medida en términos de líneas de la pobreza que compara el costo de la canasta alimentaria con el nivel de ingresos familiar el nivel de ingresos familiares hoy en Venezuela está muy por debajo del costo de la canasta básica alimentaria y ese es el principal método que se utiliza para medir la pobreza entonces, de acuerdo con ese método de líneas de pobreza tenemos alrededor del 81 o 82% de pobreza el resto, el 18% restante es no pobre pero una vez que tú superas el umbral de la pobreza eso no quiere decir que la gente esté muy bien por eso es que en la clase media en Venezuela se ha reducido de manera dramática de ese sector ha salido por ejemplo toda la élite intelectual el profesorado universitario ha entrado en el umbral de la pobreza lo que decían antes se proletarizó sí, ahora sí se utilizaba ese término pauperizó me gusta más a mí porque el proletariado pero tenía condiciones mínimas de vida de alguna manera claro, y además los sindicatos eran fuerzas organizadas ese es otro problema que tenemos en Venezuela que las organizaciones de intermediación social han venido debilitándose se han debilitado muchísimo porque el gobierno ha construido un tejido social que ha sustituido las ONG que son organizaciones no gubernamentales por OMG muy gubernamentales muy gubernamentales claro, y el gobierno cree que teniendo el control de los sindicatos, de los gremios creando estructuras paralelas todo el tiempo y creando eso que se llaman las organizaciones estabularias que son organizaciones en realidad me gusta mucho más el nombre organizaciones muy gubernamentales logra fortalecer y empoderar al gobierno y eso no es así cualquier gobierno democrático necesita de factores críticos que estén continuamente exigiéndoles rendición de cuentas y que estén pidiendo que hagan las cosas mejor que el gobierno haga las cosas mejor entonces lo que se ha hecho en el país lamentablemente es asfixiar a esas organizaciones y crear estructuras paralelas tenemos sindicatos paralelos gremios federaciones paralelas ahora Trino, fíjate tenemos un indiscutible problema de ingresos cayeron los ingresos producto de la caída del precio del petróleo el país está endeudado tenemos una situación presupuestaria muy complicada las universidades son la mejor muestra de ello ¿se puede comenzar a reconstruir el tejido social sin presupuesto? no, se necesita presupuesto y ahí, fíjate pensando en este tema yo diría que hay que tomar medidas inmediatas y te propongo en este programa te han escuchado alguna una es la suspensión inmediata de armas de compra de armas o sea, no es posible que en esta situación de crisis de descomposición tan acelerada que el país vive se sigan comprando armas a Bielorrusia, a Rusia, a China eso es un contrasentido ¿por qué? porque hay que aumentar la oferta de bienes y servicios y para aumentar la oferta de bienes y servicios es necesario fortalecer el aparato productivo y para fortalecer el aparato productivo para modernizar el parque industrial comprar maquinaria y repuestos traer materias primas todo eso necesitas divisas ¿y de dónde vas a extraer las divisas si el precio del petróleo se desplomó? entonces tienes que ahorrar no puedes esperar por la vía del incremento de los precios de petróleo no puedes aspirar el incremento de las divisas tienes que ahorrar y el ahorro tiene que ser primero por allí para aumentar la oferta de bienes y en segundo lugar creo que hay que combatir la inflación la inflación tienes que acabarla en términos muy perentorios y hay países que lo han logrado ¿cuán lejos estamos de lograrlo nosotros? no, ahorita estamos al infinito porque mientras se mantengan estas políticas el gobierno no va a combatir la inflación no la va a derrotar todo lo contrario lo que está haciendo continuamente es incrementarla ¿qué papel cumplen en todo esto los ministerios del área social? pues mira, muy poco Vladimir, lamentablemente muy poco fíjate la composición del presupuesto la noticia que apareció el fin de semana pasado el presupuesto del ministerio de la defensa es 10 veces superior al del ministerio de alimentación y superior al del ministerio de educación si tú reúnes el presupuesto de educación y de alimentación te das cuenta que no cubre no llega al 60 o al 70% de lo que está invirtiendo el gobierno en materia de compra de armamento y bueno, eso se corresponde con las prioridades del país obviamente que no nosotros no estamos en guerra ni vamos a tener guerra con ningún otro país de América Latina el continente ha llegado a un nivel de paz desde hace mucho tiempo la última guerra que se liberó fue un enfrentamiento que duró muy poco entre... hubo un conato entre Perú y Chile pero eso no pasó de ser un conato inmediatamente intervino en la comunidad internacional y Venezuela no está en guerra así que dedicarle 10% o 12% del Producto Interno Bruto y dedicarle el componente más alto del presupuesto nacional a la compra de armas no se justifica frente al drama social tan enorme que vive el país así que si nosotros queremos combatir por ejemplo, el drama de la escasez de la inflación de los alimentos de la escasez de productos agrícolas hay que aumentar la oferta de productos agrícolas y la única manera de aumentarlo es incrementando de manera sostenida la producción para eso se necesitan recursos y los recursos, repito hay que obtenerlos por la vía del ahorro te agradezco mucho Trino que hayas venido bueno, ha sido un placer contigo igualmente un gran placer estar contigo aquí hay mucho tema por delante todavía te agradezco muchísimo esperemos que oigan las voces que nadie quiere destruir al país lo que queremos es recomponerlo muchas gracias por haber venido a ustedes queridos amigos los invitamos para que permanezcan porque luego de la pausa seguimos con más de Vladimir Laguna por Globo Audición ¡Gracias!